Apagué la luz, se encendió el amor, nos amamos y más llovía Te pregunté, soy la primera vez, me dijiste que no mentías Hoy el aire huele a ti, a complicidad, a hierba fresca y besos, a pasión y oscuridad Hoy el aire huele a ti, pero ya no estás, para recordarlo junto a mí Te dejé inventar, te volví a amar, hasta que se asomó el día Se encendió la luz, se apagó el amor, pero llevo tu amor Hoy el aire huele a ti, a complicidad, a hierba fresca y besos, a pasión y oscuridad Hoy el aire huele a ti, pero ya no estás, para recordarlo junto a mí Hoy el aire huele a ti, pero ya no estás, para recordarlo junto a mí